Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar todas las misiones de la semana número 14 de Fortnite La última semana de desafíos de esta temporada Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en este canal, pues que te suscribas porque de esta forma ayudarás muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a ver cómo se completan todas estas misiones Bueno gente, para la primera misión lo que tenemos que hacer es conseguir un pez de punto cero, ya sea pescándolo o consiguiendo directamente desde una nevera Por ejemplo aquí, que no sale ninguno casualmente, pero es un pecado que suele salir mucho Y bueno, aquí podemos pescar fácil, justamente en balsa botín A ver si lo conseguimos rápido Y bueno, tras insistir un rato pescando, aquí lo hemos conseguido Supongo que a lo mejor porque llevamos la caña a esta, que cuesta más que salga Pero como podéis ver aquí lo conseguimos el pescado, lo hemos recogido y listo, misión completada La verdad que me ha costado bastante, como podéis meter todo lleno de peces Pero bueno, sale bastante fácil en neveras y tal Luego chicos, tenemos otra misión que es destruir básicamente 10 estructuras con un Kamehameha No tiene que ser seguida, ¿vale? Así que cualquier ubicación donde haya estructuras Lleváis un Kamehameha que se consigue solamente con las casulas que caen del cielo Hacéis esto y listo, ahí se puede ir destruyendo poco a poco Por cierto chicos, os recuerdo que podéis utilizar el código sin sangre en la tienda de otros de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que gente, en apoyo a un creador, código sin sangre Después tenéis que hacer eliminaciones justamente en ubicaciones con nombre, ¿vale? Es decir, cualquier ciudad que tenga nombre, aterrices allí y hacéis eliminaciones Misión bastante fácil de hacer Que bueno, como estamos en el laboratorio de batalla, pues no se puede completar, no lo puedo mostrar Pero bueno, tampoco es que tenga mucho misterio Y en la siguiente misión tenemos que utilizar una plataforma de lanzamiento Una de estas aquí, otra que tenemos por allí En la base de botín, la ubicación donde nos encontramos Para eso hemos venido aquí a hacer misiones Y otra tenemos que usarla en caverna descontrol Así que utilizamos esta de aquí Utilizamos también esta de aquí ahora para irnos un poquito más lejos Y nos dirigiremos justamente hacia caverna descontrol, ¿vale? De hecho, quiera o señora podemos conseguir vehículos Para dirigirnos más rápido a caverna descontrol Y en caverna descontrol podemos utilizar esto para movernos un poquito más rápido Y localizar más fácil lo que viene siendo la plataforma de lanzamiento Que justamente aquí encontramos una Ahí arriba también encontramos más Y bueno, llegando justamente aquí Utilizamos y listo, misión completada Luego chicos, tenemos que recoger objetos mientras que nos deslizamos Esta misión también es bastante sencilla Por ejemplo, dejamos todos estos objetos aquí en el suelo Nos acercamos corriendo, nos deslizamos Pulsamos el botón de recoger Y bueno, justamente como tengo todo equipado Pues no lo he podido completar la misión, ¿vale? Pero nos desequipamos Corremos Y ahí, bueno, entendéis, ¿no? No tiene realmente ningún misterio la misión Bueno, un sitio más amplio Y ya estaría, chicos, ¿ok? Y ahora chicos, tenemos que utilizar lo que viene siendo la plataforma de impacto Para caer desde una altura de nueve pisos o más, ¿vale? Y por eso que estamos en caverna descontrol Lo aprovecharemos En esta ubicación de aquí Que hace falta ni construir siquiera para hacer esto La misión También podéis construir en cualquier otra ubicación, ¿vale? Si no tenéis, por ejemplo, altura Si estáis en un llano Pues construís nueve pisos de altura o más Y desde ahí hacéis el salto con la plataforma de impacto Pero bueno, realmente lo que tenemos que hacer Es aquí en caverna descontrol O cualquier otra montaña que podéis ir ¿Vale? Si estáis en el modo circotrucción Utilizamos lo que viene siendo la plataforma de impacto Y saltamos, ¿vale? Y de esta forma, pues se completaría la misión Y por último, la última misión que tenemos oficialmente el día de hoy Si no sale ningún error de otra misión Es que tenemos que infligir daño a un enemigo a cinco metros o menos Esto se hace bastante sencillo Simplemente con escopeta Sobre todo, él lo podría hacer, ¿vale? Y en el modo referencia de equipo os recomiendo, ¿vale? O sea, cinco metros o menos Tendría que ser esta distancia de aquí, ¿vale? Así que os recomiendo que lo hagáis con escopeta Si no con escopeta, pues con sus fusiles O con ya con fusil Luego tenemos dos misiones sustitutorias, ¿vale? Por si acaso alguna de estas anteriores falla Una de ellas es básicamente que tomemos lo que viene siendo Un escudo pequeño Una poción de escudo Y un servicón saludable, ¿vale? Esto por si acaso falla algunas anteriores Y luego también tenemos otra de básicamente Encender una fogata o avivar una fogata, ¿vale? Y ya estaría, chicos No tiene ningún misterio Las misiones de esta semana Bastante fáciles y sencillas todas Yo creo que de las misiones más sencillas Que he encontrado durante lo que viene siendo esta temporada Así que si te ha gustado este vídeo Deja por ahí un like Suscríbete Y sobre todo utiliza el código sin sangre En la tienda que es de Fortnite Nada más, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós